¡Atención, señora! ¡Ha llegado a su localidad el camión del tío que no quiere nada! ¡No vengo nada! ¡No llevo nada en el coche! ¡Llevo el coche vacío, limpio, limpio hasta los asientos! ¡No llevo nada! ¡Solo vengo incordial a dar por culo! ¡No llevo sandías! ¡No llevo melones! ¡Váyanme locotones que no llevo, señora! ¡No llevo nada! ¡Ni afilo! ¡Ni tapizo! ¡Nada! ¿Quieres que te afile algo? ¡Sal! ¡Sal! ¡Que te voy a afinar! ¡Te voy a afinar los cuernos! ¡O los hocicos! ¡Aunque lleve la música, mira! ¡La llevo! ¡Pero es para dar por culo! ¡No llevo nada! ¡No quiero nada! ¡Solo vengo incordial! ¡Vá, si corrió! ¡Vá! ¡Vá, si corrió esta!